¿Qué tal señores? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Resulta que este fin de semana tocaba surf en el Red Bull Rivals de Gran Canaria y os prometo que surf y épico va a haber. Y os digo que os prometo que va a haber surf y que va a ser épico porque fijaos, ahí al fondo va a haber la competición, que todavía no ha empezado pero antes de empezar ha habido robo, persecución policial y accidente múltiple con el coche de policía implicado. Cágate, lorito. Como os he dicho, os prometo que el vídeo va a acabar siendo de surf, pero antes señor Guillermo, pa' aquí. Os presento a Guillermo, médico, surfero. Dos millones de seguidores en TikTok que el hijoputa vive en un faro. Pero ayer yo estaba en el agua que venía a hacerme el tío de profesor del jabalí. No llegué a tiempo y de repente, dame qué pasó. Básicamente se resumiría en que acabé en un accidente múltiple de siete coches mientras yo iba en un coche patrulla haciendo una persecución policial. De un teléfono que te habían robado. Este, que al final... Que recuperaste. ¡Borja, Borja, que me han robado! Yo llegué ayer a aterrizar a las cuatro y media y este hombre me estaba esperando aquí para surfear. Después de un par de líos en el aeropuerto conseguí llegar aquí. Y cuando me estaba cambiando, tres chicos pues cogieron el móvil de forma no muy disimulada y se marcharon corriendo. Pero tú no lo viste. Yo no lo vi. El chico que me estaba ayudando a aparcar lo vio y entonces, claro, estos se marcharon corriendo. Y ya intentamos ir detrás de ellos pero completamente imposible. Entonces, te faltó un jabalí. Me faltó un jabalí. Tú los hubieras cogido. Y entonces nada, pasó un coche patrulla, los llamamos y el chico este que los vio irse se montó al coche patrulla. Y tú mientras me fui al coche, cogí el ordenador para geolocalizar el móvil, pero no tenía batería. Entonces me vine corriendo al chiringuito este de aquí que está detrás de nosotros, lo puse a cargar, Borja me dejó el wifi y entonces me subí al coche de Borja y nos fuimos a buscarlos siguiendo la localización del móvil, pero yo no lo reconocía. Entonces me subí al coche patrulla con el ordenador, localizaba a los tíos y el otro buscaba a ver si los reconocía. Sí. Empezó la persecución policial, pero una velocidad que ahí sí que no llegabas corriendo. No, no, de punta a punta además. Desde aquí hasta el otro extremo, por el otro lado de Las Palmas. En el último momento, cuando ya estaban enfrente, ¡pum! Nos emitió un coche, chocó un autobús, se lió la de Dios. Vosotros atrás. Nosotros atrás volamos, yo no puedo mover el hombro del leñazo que me di. Y a eso bajáis del coche corriendo. Baja el policía, los coge tal y de repente suelta mi teléfono. Y yo, no me lo puedo creer. Todo eso, y ha llegado un momento que el tío me dice, bueno tío, ve directamente. Pido la dirección del restaurante, me subo al taxi y de repente llegamos a un CEDA, el tío frena de golpe y por otro lado. ¡Pah! Acabo de tener un accidente en taxi, chaval, que tengo las cervicales. ¡Ay! No me has pasado el gaffe, que el gaffe era yo, pero resulta que el gaffe eres tú. Pues señores, ya no dijeron que lo de Red Bull era una aventura continua. Esta aventura empezó ayer a las 4 de la mañana yendo para el aeropuerto de Barcelona. Venga, vamos para allá. 3, 2, 1, métele transición guapo. 5 y 25 de la mañana y el aeropuerto es un mundo aparte. Llegues, a la hora que llegues, siempre te encuentras fe. Obvio, los aeropuertos locos, sobre todo por los controles, pero sobre todo por esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora mételo todo, otra vez, en la maleta. La peor experiencia de mi vida ha sido en la playa de Portugal, en Nazaré. Y bueno, nosotros somos la primera generación en probar los chalecos inflables y bueno, gracias al feedback que damos, pues al final nos vamos mejorando, ¿no? Y bueno, estaba utilizando un chaleco en el que, bueno, me caí de una ola de arriba a abajo, estaba muy muy grande aquel día y me acuerdo que tiré el chaleco y aquel chaleco no funcionó. Entonces, dije, Nacho, se te ha ido de las manos, calma y estate tranquilo. Lo que pasa que ahí me cayeron 5 olas encima. Entonces, gracias a Dios, uno de mis amigos, Gabriel Villarán, bueno, ya estaba en un momento de casi perder la conciencia en la sexta ola y me cogió de la cabeza porque yo no era capaz ni de subirme a la moto y me puso en el corcho que llevamos detrás de la moto de agua y simplemente me salvó la vida. Y después de una de esas así, ¿cómo te metes a una igual o peor sabiendo que esas cosas pueden pasar? Eso fue un punto y aparte yo creo que en mi carrera. Al final, cuando pasan cosas así, pues te planteas, ¿no? Si merece la pena o si merece seguir, ¿no? Con esto. Pero al final lo que te lleva es la pasión, la pasión por el deporte. Al final, a mí el surfeing de olas gigantes me hace sentirme vivo, el surfeing en general, y es lo que más me gusta hacer. Y la verdad que está claro que todos los días no son bonitos. Muchos días dices, joder, ¿qué hago aquí encima de una bici estática, dando pedales, cuando yo quiero ir a surfear, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te va a venir bien. O ¿qué hago aquí cuando está cayendo casi nieve en la playa y no hay ni una persona? Y hay olas malísimas. Pero bueno, esos días son los que marcan la diferencia y los que te hacen llegar al éxito, ¿no? Yo creo que la motivación está sobreestimada. Creo que nos han vendido la historia de que tú haces las cosas cuando estás motivado, haces las cosas cuando te sientes bien, ¿no? Pero la clave del éxito es hacerlas cuando no te sientes bien. El levantarte cuando no tienes ganas, el ir a entrenar cuando no te apetece. Entonces no es una cuestión de motivación muchas veces, sino de compromiso. Ojo, cuidado, ¿eh? Que tenemos aquí a Nachete conduciendo y tenemos a Guille de Copiloto. Y otro, pero no hemos tenido el tercero, con lo cual, bien, ¿no? Bien, bien, bien. Bien, estamos llegando al hotel, podemos casi garantizar que no va a haber tercer accidente. Tú... Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Mañana qué? ¿Me vais a crujir, no? Surfeando, me habéis dicho, ¿o qué? Mañana toca surfear olas gigantes, ¿no? Ojo, que aquí va toda la denuncia. Mira, mira, parece que nos vamos de viaje, tú. ¿Qué? ¿Que os estáis mudando de casa o qué? No, chavales, si es vídeo, ¿eh? Unas pinta sospechosos. O sea, lo que faltaba, ¿eh? ¿Seguro que te han atracado a ti o has sido tú que... que han metido ahí en la mano, eh? Venga, va, tiras para adelante antes de que... Tira, tira, tira que hoy la noche acaba mal. Ya veo yo que mañana lo de surfear va a ser complicado. Estoy indignado, chavales. Hace cuatro horas que estoy por aquí con la tabla, con mi acreditación de atleta, listo, y van llamando a Pedro o tal, no sé qué. Y no llaman al jabalí, no llaman al jabalí a demostrar sus habilidades implícitas en el mundo del sur. Entonces, ¿me voy a comer una manzana o un rosco me voy a comer? Como no vigiléis, chaval, voy a sacar el machete y os voy a crujir a todos. O sea que os estoy vigilando, ¿eh? A ver cuándo llega mi opción de debutar como profesional en el mundo del sur. Venga, hasta luego. Hasta luego. Familia, aquí jabalí editor. Os tengo que confesar una cosa. Las imágenes que acabáis de ver no son de Gran Canaria porque no pillé una puta ola en condiciones y son de cuando estuve surfeando en Tenerife, punto número uno. Y punto número dos y más importante. Hasta el 19 de diciembre. Estamos de venta de Navidad en la Shoppen. Link aquí abajo. Y por cada pedido que hagáis viene o el libro de Menos Cabeza, Más Corazón o el libro de Motivación Garatis hasta el 15 de diciembre. Lo dejo aquí y seguimos con el vídeo. ¡Yiha! ¡Mirad, papá, que se viene el gallego! ¡Uh! ¡La puta que lo parió! Entonces, ¿qué? Las primeras lecciones del jabalí las damos por aprobado alto. O sea, que se puede mejorar pero que estamos en el camino, ¿no? ¡Yo le veo! ¡Mos duro! ¡Madre mía! ¡El puto jabalí, chaval! ¡Nada, locos! Hasta aquí el fin de semana fucking epic con Red Bull Rivals en Gran Canaria. Like en si os ha gustado y que haya vuelto ya por fin el vídeo semanal que ya cada semana estamos subiendo uno con regularidad. Y punto número dos. Hay dos maneras de vivir lo que sucedió con el atraco, el robo, el choque, la persecución, el accidente del taxi y tal. Guille lo podría haber vivido de ¡Joder! Lo que mal empieza, mal acaba. Vaya mierda, fin de semana nos espera por delante. Y a la he liado. ¿Por qué todo me pasa a mí? Cara de huele mierdas. O punto número dos. Que es como lo planteó Guille, que es ¡Chavales! Estamos vivos. Estamos enteros. La cosa ha empezado jodida. Pero de aquí solo puede ir a mejor. ¡Ah! Y dicho lo cual, acordarse. Link aquí abajo. Todo lo que os llevéis de la Chopin hasta el 19 de diciembre se lleva Motivacao, libro Motivación, o menos Cabezas más Corazón 2. Link aquí. Y venga, like si queréis más vídeos de estos. ¡Y ja! ¡Vamos, que ya!